I need a jet Plantara Spike plantara Ayuda al Espai, la reina ayuda al cargo Ponte el mundo Debería ir con el mundo Miren el tamaño de esos huevos Solo que va a un jugador Miente Eres un grandisimo estupido Atras Veo a un enemigo Enemigos detectados Recarga Ahí Veo la Spike Quedan 30 segundos Queda un enemigo Un enemigo Demasiado fácil Justo aquí Justo ahí Baja confirmada Spike colocada Spike colocada Quedan 10 segundos Queda un enemigo Quedan 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 Ya lo mate Ya lo mate Ya lo mate Eres grande Drake siento Quedan Porque Al mercado 丈夫 Eres grande Tj contada Tj Hola de Cuero de isk ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Acercate viejo! ¡Acercate! ¡No! ¡No! ¡Queda un enemigo! ¡Solo queda un jugador! ¡No! Quedan 30 segundos Ahí te velan Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo tengo miedo, tengo miedo no voy a tener confianza Quedan 10 segundos Los defensores ganan.